Y algo que me llama la atención, cuando nosotros competimos, sea en la rama que sea, siempre uno va a reír y el otro va a llorar. Ese es el problema del espíritu de competencia. Siempre uno va a salir adolorido y el otro va a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando el otro gana, a lo que le interesa si al boxeador que él noqueó se le partió una costilla, una quijada, o si un golpe le puede proporcionar un tumor, él solo va a su esquina y celebra. Y aquellos que están de su parte no le importan con el dolor del que perdió, porque el espíritu de competencia te mete en la mente que tú tienes que ganar, sea como sea. Pero el espíritu que te hace creer que el primero es el mejor, ese mismo espíritu a su nombre te lleva a corrompir tu alma. Porque Dios no nos llamó a estar peleando, sí. Dios no llamó al hombre para que el hombre se pelee en los mejores lugares. Dios no los ha creado a su nombre. Para eso su palabra dice, aun cuando tú crees que eres el último, su palabra dice, los últimos en Cristo Jesús serán primeros. Así que el que cree que puede hacer obra inspirado por el espíritu de competencia, esa obra no es espiritual, no está basada bajo el fruto del espíritu, es una obra de la carne. Aun las pandillas tienen un espíritu de competencia. ¿Ustedes no sabían eso? Y se están matando y se están peleando, punto. Y a veces, cuando tú te das cuenta, están peleando es tontería. No hay una razón por la cual se están matando. Porque entró el espíritu que tiene al mundo engañado. Y ellos no habían entendido cuando Jesús le habló de su muerte. Es que muerte es un prototipo de que perdiste. ¿Por qué tú crees que los discípulos abandonaron a Jesús? Es que cuando Jesús fue atrapado, cuando Cristo fue atrapado, aunque ellos tenían los registros de ver al Lázaro resucitado por el poder de Dios, aunque ellos tenían los registros de ver a su Cristo caminar sobre el mar. Hermano, es que teniendo esos registros, tú tienes que estar convencido que este hombre puede vencer la muerte. Pero no estaba convencido. Ellos están viviendo la ocasión, viendo los grandes milagros, pero soñando con un trono en esta tierra. Ellos lo estaban viendo a Él como el presidente de esta tierra. Por eso cuando lo atraparon, que Él se entregó, ellos dijeron, ¡guau! No tenía poder nada. ¡Guau! Tal vez esto, lo que nosotros vimos, no era ni una maravilla. ¡Guau! Y todos los abandonaron. Todos volvieron al mundo. Volvieron a lo mismo, a su nombre. ¡Guau! Uno no era más información. Pero no era más información. ¡Guau! ¡Guau!